Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Espero que estén muy bien y vamos a comenzar con este diseño que es en tono nude y espero que lo disfruten y que les guste bastante. Antes de comenzar les quiero comentar que el día de hoy estoy trabajando con una cámara nueva y espero que me dejen saber sus comentarios acerca de si les gusta como se ve y pues la verdad yo estoy muy emocionada porque este es un paso más al canal y yo sé que esto va a mejorar bastante de manera que ustedes aprecian mis videos y como vi que les gustó mucho el último video en tiempo real decidí hacerles este otro video para que apreciaran perfectamente la aplicación de acrílico. No es nada diferente, lo hice en distintas maneras en cada uña para que ustedes puedan ver de qué manera estoy aplicando el acrílico y que no es necesario tener un orden siempre y cuando sepa aplicarlo y control la humedad de tus perlas y las dejes que se nivelen perfectamente en la uña. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en este video y espero que les guste mucho. Recuerden quedarse hasta el final del video para que puedan ver en pantalla lo que es algunos videos recomendados y de igual manera recuerden que ya tengo abierta mi página de facebook en la caja de descripción en la parte de hasta arriba les dejo el link directo para que pasen y le den like ya que en esta semana o a mediados de la que viene voy a estar mostrando los productos de mi línea que van a salir a la venta para que estén al pendiente. En este momento tengo a la venta nada más los tips tileto y algunas otras cosas de igual manera el cristal Swarovski como lo vieron en el video pasado pero para que no se pierdan nada de las cosas que van a estar a la venta pasen y den like a la página. En este video no preparé las uñas como debe de ser ya que iba a retirarme el set después de este video así que si llegan a ver alguna burbuja en lo que sería la placa de la uña no es otra cosa más que me apliqué un esmalte para retirar fácilmente las uñas. Si esto les interesa para las que quieren practicar en ustedes mismas déjenmelo saber para hacerles un video de cómo es que me aplico mis uñas de práctica y cómo es de que se retiran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos va a dejar que lo manejemos como si fuera plastilina. Entonces se me hace muy fácil cuando llega la consistencia como de las plastilinas pleido vamos a decirlo. Es el momento exacto como de comenzar a moldearlo. Y esto solamente es para prácticas. Así que también esperen pronto este video. Les tengo bastantes proyectos y videos nuevos para estos meses. Así que estén al pendiente. Voy a estar intentando subirles dos videos. Voy a estar intentando subirles dos videos por semana para que estén muy al pendiente. También voy a fijar días en específico. Pero voy a estar organizando. Pero voy a estar organizándome y después yo les voy a comentar que días van a ser cuando voy a subir videos. ¡Suscríbete! 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 Pasando a la parte de limado. Como yo las niñas intenté dejarlas lo más parejas posibles. Solamente voy a estar utilizando mi pulidor para difuminar algunas líneas o uniones de acrílico. Y para retirar lo que sería el filo de punta y por debajo de la uña de igual manera. Y también un poquito voy a estar dando un poquito de limadas en los laterales. También para quitar filos y para emparejar un poquito. Aunque es muy mínimo lo que se necesita por eso lo hago con el pulidor. ¡Suscríbete! después limpias voy a aplicar las decoraciones en este caso con la resina que de igual manera esta resina es de mi marca y como les dije al inicio pasen a la página de facebook que está en la parte de arriba de la caja de descripción para que estén al pendiente y esta la voy a estar utilizando para abrir el moño y aunque vayan a decir que quizás es un poco incómodo les voy a decir que al momento de que tú cuando estás secando el moñito lo aplicas en la uña esto ayuda a que tome la curvatura de la uña acrílica y queda muy muy cómodo el moñito y no estorba para nada y aquí nada más voy a estar aplicando como modo de detalle un cristal Swarovski y esto va a ser por esa uña en esta otra voy a estar decorando alrededor de la cutícula con cristal del número 10 y número 6 me parece es el más chiquito y también el número 4 me gusta pero para este diseño decidí usar del 10 y del número 6 y de igual manera en esta uña voy a estar utilizando un cristal grande y uno pequeño y en el dedo pulgar decoré todo alrededor de la cutícula igual que en el dedo medio para finalizar hay que aplicar finish gel en este caso es gel UV para darle un terminado más brilloso a las uñas acrílicas y lo voy a estar aplicando en todas las uñas evitando tocar los cristales solamente contorneándolos para que no se vayan a despegar pronto de igual manera recuerden que al final de este video les dejo en pantalla un video de cómo pueden adherir los cristales en caso de que tengan dudas de cómo es que yo los adhiero y en qué situaciones utilizo gel y en qué situaciones utilizo resina y esto lo cubre en lámpara por 3 minutos y recuerden aplicar un aceite de cutícula en sus uñas y esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho recuerden que pueden dejar sus comentarios sobre este video que les pareció con esta nueva cámara les gustan más las tomas y espero que les haya gustado y recuerden dejar su like y yo los veo muy pronto en un siguiente video y muchas gracias por su apoyo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!